La contaminación La contaminación es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia, química o energía, como sonido, calor, luz o radioactividad. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio y por lo general se genera como consecuencia de la actividad humana considerándose una forma de impacto ambiental. Sin duda, nosotros somos los únicos responsables de estos desastres, perjudicando a quienes debemos proteger. Cada día hacemos cosas que nos parecen cotidianas e insignificantes y lo único que hacemos es contribuir a que nuestro planeta siga decayendo. Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas. La combustión de estas materias primas se produce en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industriales y del transporte por carretera, principalmente. Por otro lado, el agua está contaminada cuando su composición se haya alterada de modo que no reúna las condiciones necesarias para ser utilizada en beneficio del hombre, animales y plantas. La contaminación del agua afecta ríos, acuíferos y mares que poco a poco se convierten en verdaderos basureros. Cientos de sustancias tóxicas son arrojadas al agua sin el control adecuado. Al año, se diverten al agua en Colombia más de 4 millones de toneladas de contaminantes. También tenemos la contaminación del suelo, que es producida por el vertido de sustancias químicas y basuras. La acumulación de basuras y los fungicidas son los principales contaminantes del suelo. Todas estas acciones traen consecuencias. La contaminación ambiental deteriora cada vez más a nuestro planeta y a nosotros mismos. Según investigaciones, al respirar el aire contaminado se afecta a nuestra salud cardiovascular, por lo que normas estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud con efectos a gran escala. Otra consecuencia es el debilitamiento de la capa de zono que protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta del suelo. Debido a la destrucción de la capa de zono estratosférico, como consecuencia de esto, se produce el calentamiento global. La contaminación al medio ambiente atenta contra la vida de plantas, animales y personas. Genera daños físicos en los individuos. Convierte en un elemento no consumible al agua. Y hace que en los suelos contaminados no sea posible la siembra. Esto afecta además el clima y nuestras actividades realizadas por el ser humano. Dañándole y perjudicándole. Nuestra vida está en juego. Pero aún estamos a tiempo de cambiar. Para que nuestro planeta mejore, todos podemos contribuir. Podemos evitar usar los automóviles y cambiarlos por bicicleta. Recicle el papel. Compra alimentos orgánicos en granjas cercanas. No desperdicies agua. No perturbes la vida sin peste. Protege tu entorno. ¿Te has puesto a pensar que tal vez este planeta no nos pertenece? Aún así, su cuidado está en nuestras manos. No somos los únicos que habitamos aquí. Es más, somos invitados. Y aún así, somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por emisión o solo para vivir un poco mejor. El mundo es tuyo, es nuestro, es de todos. Sin embargo, recuerda que también es el mundo de ellos. Y tenemos que entender que ellos no pueden hacer nada al respecto para salvarse. Y mucho menos para salvar el planeta. Él, nuestro planeta, ha sido el mejor anfitrión de nuestra especie. ¿Acaso no merecen mejor reconocimiento? Somos privilegiados. Es momento de enmendar nuestros errores. Y entender que el futuro está en nuestras manos. Porque el planeta Tierra es nuestro único hogar. El planeta Tierra es nuestro hogar.